Cuba anunció que va a eliminar gradualmente los subsidios que tenían los cubanos por décadas en la libreta de racionamiento. Rolando Nápoles nos explica en su reportaje. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el régimen ahora habla de desigualdad y de personas que no quieren trabajar en Cuba por tantos subsidios en la isla. Y todos estos momentos en que el próximo fin de la doble moneda en Cuba estaría provocando mucha incertidumbre entre los cubanos. Vamos a subsidiar mejor a las personas que tengan bajos ingresos, que me permita que pueda adquirir los mismos productos, pero a través de un beneficio que yo le otorgo. Seis décadas después, la revolución cubana afirma ahora que los subsidios de la libreta de racionamiento no provocan la necesidad de trabajar y crean desigualdad en la isla. Porque según ella, todos los cubanos, incluso aquellos con altos ingresos, también los reciben. Y que el resto de la población la compre a partir de su salario, a partir de sus capacidades de ingresos, a partir de lo que recibe por otros conceptos. Podemos trabajar por cuenta propia, las propias cooperativas, otras remesas que se reciben. En medio de las expectativas por un próximo fin de la dualidad monetaria, el régimen aprovecha ahora para advertir a los cubanos que eliminará gradualmente los que llamó excesivos subsidios por la libreta. Esos que según él, provocan una distorsión de la economía. Las empresas estatales que producen esos bienes, esos productos y servicios, son tan poco competitivas e ineficientes que los productos salen con unos precios que son imposibles de ser comprados con los bajos salarios que tienen los cubanos. Y por tanto, no quedaba más remedio que darles un subsidio. Lo que sin dudas va a constituir un giro de su política social de casi seis décadas. El régimen aclara ahora que mantendría en un principio algunos de estos subsidios y servicios. Y que va a proteger a los sectores más vulnerables a través de conservar una canasta familiar normada. Pasar de un modelo de subsidios a otro entraña riesgos y hacerlo en un momento tan complejo como este, en el que se va a unificar la moneda y luego se va a llevar adelante una devaluación alta, como dice el ministro Murillo, entraña riesgos. Aunque no revelaron cuáles serían los subsidios y servicios que van a eliminar, autoridades del comercio interior en Cuba detallaron que con el llamado ordenamiento monetario vendrá también la desaparición de lo que definieron gratuidades indebidas. Una advertencia que llegue en momentos en que la COVID-19 agravó aún más las carencias cotidianas en la isla. Y los riesgos es que un sector muy importante de la población cubana se encuentre en un determinado momento con tan poco poder adquisitivo que no pueda ni siquiera adquirir los productos básicos que se suministran a los distintos establecimientos comerciales en la isla. Básicamente cuando esos productos ya no estén subsidiados y salgan con sus precios realmente obtenidos de la producción. Y por cierto, el régimen cubano tampoco ha dicho cuándo comenzaría a eliminar estos subsidios. Sin embargo, precisó que los que se mantengan por esta libreta de racionamiento pudieran tener ahora nuevos precios. Rolando Nápoles, América Noticias.